y aquí están chavos como están espero que estén muy bien yo estoy perfectamente bien y estamos aquí en lo que es una partida de sky wars espero estamos en un mapa navideño y a ver cómo nos va en esta partidita nunca había jugado este mapa a ver ahí te va venir uno por la espalda y me va no sé qué verga hicieron con cubicraft de que cambiaron cosas y que pues resulta que como que cambiaron el lobby y no sé qué restauró restauraron los stats y hace ya todo se fue la mierda y pues no tiene caso ya fuera y no pues no es que no tenga casos o sea entras a un mapa y está bogeada no deja entrar así que por mientras estoy jugando este pero obviamente cuando arreglen eso este voy a jugar en allá y el hecho ahorita vengo de ahí y tengo de ahí y no es que no se puede poner por el chat empezaron a poner y como ve y no es como antes el cubre apeste y cosas y ya empezaron los pinches moderadores de que por no ofendas etcétera y pues la verdad no la verdad no sé qué hicieron que quisieron cambiar el lobby y la cagaron en pocas palabras en cubica la cagaron en pocas palabras es mi servidor favorito la verdad es donde más paso tiempo y si la cagaron la verdad la cagaron mucho 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 y pues duele pero la vida sigue yo me trae manzanas de oro que tengo mucha mierda aquí tengo como bien tengo el pinche pendeja hasta aquí bien watching 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 soy todo un peludo y vital el pendejo te la pelaste hola voy bueno gente así el vídeo este para para hacer una feliz navidad y que voy guau cuántas que con las cosas hay el pechera el pechera para decir una feliz navidad y que voy a ser un cortometraje la próxima semana de especiales de navidad y espero que les guste mucho ok según yo no nos queda un vato nos quedó un pinche vato aquí tengo esta cosa de lava de qué edad dónde está dónde está dónde está el vato pero ya 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 salí con jeje Dios mío dónde está el joto dónde está el pinche joto me llega por la espalda ahí está el joto a ver dónde está el vato qué pedo o sea qué pedo tijer 030 dónde verga estás o sea se supone que el vato debe estar por aquí debe estar en una de estas islas no dudo que esté escondido ahí como mariconcito qué pedo con esos pinches vatos o sea que si no bueno espero que en comisión del cortometraje va a ser un cortometraje de navidad y bueno en lo personal como está en mi mente el cortometraje es un va a estar muy bueno pero ya saben que las cosas como las imaginas no salen no salen como las piensas y sabe cómo me sale a veces las cosas salen está poquito mejor y qué pedo tengo la capa está jodida y se supone que debería tener la de optifine no sé por qué no me sale la de optifine qué jodido qué jodido yo no puse un lado el jodido no está qué jodido no estás cabrón qué jodido eres a mi hijo de tu pinche madre ya te vi wey qué jodido eres wey qué jodido es wey en serio Dios mío a ver qué ah no desde que había ganado me había acabado wey dónde está el jodido vato dónde está wey qué pedo a ver F3 más A dónde está el vato dónde sea qué pedo ahí te me llega por la espalda o qué pedo wey yo wey estoy poniendo el pinche tiempo sal sal de una vez wey o sea no mames ya se hace pelea de pelea wey o sea si pierdo no importa ahhh ya lo vi el pinche jodido ole cabrón si latino uta si latino si latino si latino si latino si latino oh Dios mío eh si latino es que ahí está wey jodido wey cómo verga lo voy a alcanzar wey cómo verga lo voy a alcanzar wey verga me está hasta hasta allá y me voy a poner hijo de tu pinche cómo me caga estos vatos wey o sea se van a esconder y oh Dios mío wey no sea el jodo Dios mío wey está dando un buen wey no mames a ver pfff este extraño cubecraft bueno que ya ya jodieron todo a ver cómo le voy a hacer wey a ver si logro atinarle que no creo que le atine wey no lo voy a atinar ni de broma le voy a atinar ni de broma sí sé cómo cómo lo voy a alcanzar sólo que no tengo perla ender tengo perlas ender a ver piensa ahora ah mira aquí está el pinche jodo tienes perlas ender tienes flechas qué más quieres quién es qué verga cómo cómo lo voy a alcanzar al vato este o sea se supone que el objetivo de skyward es de ganar y el vato se va a esconder hasta arriba para que no lo maten o sea y luego me está yendo ahí está 24 fps sin o sea ni así y me acuerdo que en cubicraft o sea en cubicraft es muy diferente porque o sea estas grabas y los mapas no tienen casi nada de lag o no sé si será por la por la lava pero o sea juega o no cuando yo grababa grabo bueno cuando grabo en cubicraft me iba como a 40 fps máximo 40 mía y pfff para mí eso es un manjar pero me cagan estos vatos que se ponen a esconderse para no pelear de hecho es la primera vez creo que es la primera vez que me pasa eso pfff verga cómo coño le voy a hacer dios mía a ver a ver vamos a ver si podemos ir a otra isla es que en este es que mira pone que joto pone está poniendo lava en todas las islas wey no mames o sea en serio no manches no manches a ver mira ahí está ahí está el vato puedo observar desde la cima mira ahí está está bien está bien hace falta que ponga lava no le voy a atinar wey miren 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 es que si caigo la lava me jodo o sea simplemente me jodo es que está muy cabrón wey como ver ponle que no estoy a tener al acá si mira por ahí creo que puedo pegarle solo que ponga hasta arriba hasta arriba solo que haga algo hasta arriba hasta arriba que no obviamente no creo que pueda llegar me voy a poner con su pinche la vita el jotito wey you wey a ver espero que no empencen con sus pendejas de la y ahí está el vato dejen pongo aquí esto para que no me tumbe y ahí está el vato mira si piensas con tus jotadas wey según el mira me quiere poner esa madre para que para que no voy a voler madre pero tengo manzanas de oro no recordaba tengo manzanas de oro y la manzana de oro tiene resistencia al fuego ahorita que me acuerdo a ver si puedo hacer algo a ver si puedo hacer algo wey ahhh tiene la tiene a huevo huevo wow ok 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 carne no tengo que matar hijo de tu pinche madre que joto eres wey es que mira ya mate a todo wey osea es el único vato que queda no dios 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 ven con la manzana vamos a seguir subiendo vamos a seguir subiendo a ver si hijo de y te mas uva mas mas crece el aje te mas uva mas crece el aje a ver como le vamos a hacer wey como le vamos a hacer che gato joto wey me cagan estos vatos no tengo bloques no 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 que joto que joto eres no Mira, mira, tengo, tengo manzana Abraham, es tu oportunidad, no la desperdicies Abraham Es tu oportunidad, no la desperdicies Abraham Es tu oportunidad, no la desperdicies Abraham Es tu oportunidad wey, es tu oportunidad wey Es tu oportunidad wey, es tu oportunidad wey Es tu oportunidad super de tu oportunidad Es tu oportunidad Abraham, matelo, matelo, matelo No, 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 no No, no seas Joto, no seas Joto 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 No, 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 no No te creas, no te creas que me vas a matar pendejo No te creas que te vas a matar No, 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 ahora Ahora, ahora, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ah, verga, güey, eso es una batalla épica Dios mío No, no seas Joto, güey, no seas Joto Me está temblando el corazón No seas Joto, no seas Joto, no seas Joto No seas Joto, muérete, muérete la verga Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Mátalo, 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 mátalo ¡Gané! 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 ¡Dios mío! Esto merece un like, esto merece un pinche like. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡Ah, Dios mío! Me siento bien pinche pro. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Les deseo muy feliz Navidad. Espero que vean el cortometraje. Lo subo, estoy como para el próximo sábado. Y para el próximo sábado o el viernes, próximo viernes, no sé. Pero espero que les guste. Espero que me sigan apoyando con el canal y con los games y todo eso. Saben que soy Abrambaz y lo vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Soy la verga, güey! ¡La pura reata! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!